Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo a su canal, estamos en un nuevo vídeo de Fortnite, me placer hoy saludarlos, feliz sábado, feliz fin de semana para todos, como les dije durante esta semana Fortnite nos iba a anunciar algo al final de esta semana, es decir, el final de la semana es el día sábado, recuerden que el primer día de la semana es el domingo para muchos países, muchas ciudades, así que chicos esperamos que durante el día de hoy, no creo que anuncien nada más, sino el día de mañana ya como tal, otro segundo teaser, o hay que estar muy atentos de pronto en la Copa Mundial cuando comiencen las finales, de pronto anuncien algo en un intermedio o algo, sin embargo yo voy a estar muy pendiente viéndolas por si algo muestran para traérselos a ustedes de primera mano, listo, vamos a estar viendo algunas pistas que nos dejaron en el teaser como tal, en el teaser que ya vieron algunos, de pronto algunos no lo han visto, pero espero pues aquí lo puedan ver los que no lo han visto, listo, vamos a apreciarlo, vamos a ver algunas cositas extra, al igual voy a estarles hablando del tema de los directos chicos, para que estén muy atentos porque mañana voy a estar en directo, listo, voy a hacer un directico, pero hacer de preguntas y respuestas, donde vamos a tratar algunos temas de horarios de directos, el tema importante digamos de cómo comenzar y en qué plataformas voy a transmitir, listo, y tres chicos, voy a hacer el sorteo de los objetos semanales aquí en este video, listo, entonces en el final van a apreciar quién fue el ganador de esos objetos de esta semana, listo. Registro de realidad, ¿acaso importa? ¿De qué sirve grabarle estos registros si no va a escucharlos? Hemos perdido el control del punto cero, ¿sabe lo que significa eso? No, parece que no, porque no está moviendo ni un dedo, he dedicado mi vida a la orden, lo he dado todo, ¿y para qué? Para presenciar el fin de la realidad de brazos cruzados, nosotros no somos así, por lo menos yo no soy así, ya no. Bueno chicos, como vieron en el teaser, ya se los dejé que lo escucharan y escucharan a Jonesy, a la gente Jones Jones, él está inconforme, él está digamos que con su trabajo, por lo que él ha hecho y lo que ha dedicado durante este tiempo, y ¿por qué lo digo chicos? Porque según estas imágenes, según unas imágenes que se ven en el teaser, se ve que él estaba desde el capítulo 1, él está presente, chicos, es lo que nos confirman. Entonces él viene trabajando desde prácticamente, yo creo que desde el inicio de Fortnite, con la orden. Entonces, no sabemos quién es la orden aún, ni espero que lo sepamos en algún momento, y por qué ellos quieren controlar este universo, que es lo que yo les decía ayer en el vídeo. Si no han visto el vídeo de ayer, les recomiendo pasarse por él, tienen una tarjetita, ¿listo? Entonces él está inconforme con la orden, porque parece ser que estos informes de realidad que han estado mandando durante toda la temporada, no han sido escuchados. Fuera de eso, el punto cero, según él, han perdido el control del punto cero, ¿vale? Y que no traten de hacer nada por salvar la realidad, o sea, entonces no sabemos, no sabemos, pero todo indica que el punto cero va a ser, o sea, está expuesto, va a explotar nuevamente, y algo va a desencadenar eso, ¿vale? Hay que estar, como les digo chicos, muy pendientes estos días a las redes de Fortnite, a las redes de nosotros, que también les ayudamos a informarlos, y todo este tema, para que estemos hilando las cosas, y obviamente sepamos que más o menos que va a suceder, y cuándo va a ser dichoso el evento inicial, o evento final que vamos a tener en esta temporada, ¿listo? Por aquí chicos, tenemos las pistas que fueron extraídas, pues obviamente, de ese teaser, ¿no? Tenemos algunas cosas bastante curiosas, principalmente en alguna parte del teaser, como ustedes ven en la parte inicial, se ve una secuencia como de cuatro imágenes, en donde tenemos un ojito, un ojo, por decirlo así, tenemos un número 10, otro número 10, y mucha gente está hablando que este es como si fuera el balón de la Copa de Brasil del 2014. No entiendo, o sea, realmente esto no sé qué tiene que ver con Fortnite realmente, sé que en algún momento en Fortnite Brasil hicieron como una especie de anuncio como con Neymar, pero no sé si tenga que ver con Neymar, o si tenga que ver que es una referencia a que regresaremos al pasado, ¿vale? Me malate más por ahí, ¿vale? Porque es que esto es antiguo, esta colaboración con Neymar que fue cuando él jugaba a Fortnite, o no sé si aún jugaba a Fortnite muchísimo y él le ayudó a hacer una promociona a Fortnite, etcétera. No sé si tenga que ver con relaciones y hable del pasado, a mí me parece que es más como una relación hacia el pasado, ¿vale? Muestran aquí un brazo desconocido y marcas, esto sí puede ser alguna cosa de ti, se te plantea una skin que va a llegar en el siguiente pase o cosas así. Tenemos también aquí una especie como de hacha y una especie como de flechas, esto se me parece mucho alguna temporada que tuvimos, pero no me recuerdo en qué momento, en los comentarios ustedes reconocen más o menos. Esto de New Weapon, no creo chicos, porque esto es un arma de salvar el mundo. Esta arma que ponen aquí a la derecha blanquita es un arma de salvar el mundo, ¿vale? Nuevos lobos, no sé, tal vez de pronto va a ser referencia a los antiguos que nos referenciamos en el pasado. Lo que yo analizo, mi teoría es que nos están mostrando cosas del pasado que vivió el agente Jones y por eso es que está molesto. Capturas de Jonesy, estos son los capítulos de la temporada 5, de la temporada 9, cuando estaban en el búnker. Y esto fue cuando entró en la temporada 10, ¿vale chicos? Que como ven aquí en esta imagen se ve el gigante de piedra de fondo. Entonces por eso les digo que él viene desde muchísimo tiempo atrás. Estas son pistas que nos da este Twitter, arroba FN Assist. Entonces vayan a seguirlo para que estén muy atentos a todas las cositas que él vaya también dando. Sin embargo, si salen cosas importantes, yo las voy a estar trayendo en un vídeo, ¿listo? Chicos, teorías, cosas, como les digo yo, para mí la orden quiere controlar esta realidad. Pero de momento se les está saliendo de control. Y no sabemos si los 7 nos van a ayudar o si va a ser Batman el que va a venir a ayudarnos. ¿Qué va a pasar con el punto 0? Si va a explotar de una forma muy bestial. ¿Qué va a suceder? ¿Vale chicos? Así que esto es lo que tenemos el día de hoy. Es lo más interesante e importante que tenemos el día de hoy. Como les digo, voy a estar muy pendiente de la transmisión de la Copa Mundial. Porque posiblemente pueden añadir cositas o no. Y pendientes muy mañana en las redes. Porque yo creo que mañana sí vamos a tener también otro teaser de, digamos, de la temporada número 6. Bueno, entonces chicos, muy atentos a lo siguiente. Voy a estar sorteando y voy a estar dando información de los directos. Bueno, chicos, en segunda instancia, el tema de los directos. Bueno, mañana voy a hacer un directo de preguntas y respuestas. Pero estoy investigando una cuestión porque quiero hacerlo con cámara. Pues ustedes saben que yo no tengo una cámara, pues digamos, profesional o cosas así. Si no, yo utilizo mi teléfono. Porque pues ustedes saben que ahorita se me fueron mucho, se me fue mucho dinero en la compra del computador. Entonces pues a mí me faltan dos cosas muy importantes. Que es el buen micro y una excelente cámara, pues para poder transmitir. Entonces estoy tratando e investigando cómo puedo conectar mi teléfono para usar la cámara de teléfono en los directos. ¿Listo? Entonces eso lo voy a estar investigando esta tarde bien, bien, bien a fondo. Pero sí o sí, mañana así no sea con cámara o sea con solo audio. Vamos a tener un directo en el cual voy a estar respondiendo sus preguntas a las personas nuevas. A las personas que ya son antiguas. Que quieran conocer cosas. Que quieran saber de mí algunas cosas extra. Porque pues no todos lo saben. Obviamente cosas tan personales pues tampoco voy a estar contestando. Sin embargo el directo lo tengo pensado hacerlo mañana, domingo 14 de marzo. Tipo 5, 5 y media a la tarde, por ahí una horita. Que estemos en directo para hacer pruebas también del directo. Para que ustedes me digan, uy se ve genial, se ve bien, se escucha muy bien. Todo esto y también vamos a agradecer la apertura de un juego. Para que ustedes me digan, oye se ve bien, se laguea. Estos tipos de cosas que son principales para que de aquí en adelante tengamos una excelente calidad de directos. ¿Listo? Entonces chicos muy atentos. Sin embargo yo les voy a dejar un recordatorio en YouTube. Sin embargo también en mi Instagram les voy a dejar recordatorio. Todo esto para que no se lo vayan a perder. Pero quiero que pues estén participando mañana en el directo campanita activo. Para que no se lo vayan a perder. ¿Ok? Esa sería pues la principal información. Vamos a tener un directo mañana de preguntas y respuestas. Así que los espero chicos. Para que no se lo vayan a perder. Y obviamente vengan aquí como con sus inquietudes. Y sus digamos dudas que tengan frente a mi canal y frente a mí. ¿Vale? Entonces chicos los espero mañana en directo. Bueno chicos ya estamos aquí en mi PC. Vamos a proceder a hacer el sorteo de los objetos semanales en la tienda. Recuerden que para participar ¿qué tienen que hacer? Hoy comienza un nuevo sorteo. Con este cierra el sorteo de esta semana. Y hoy comenzamos un nuevo sorteo. ¿Qué tienen que hacer? Comprar algo en la tienda. Sea de 200, de 1000, lo que ustedes quieran. Obviamente entre más bien apoyen. Muchos mejores sorteos podremos traer más adelante. ¿Qué sucede? Estas son las personas que compraron esta semana. Esta semana compraron cuatro. Pero tenemos dos personas que compraron durante mi ausencia. No estaba trayendo contenido cuando la consola se me dañó. Entonces también los introduje en este sorteo. ¿Listo chicos? Entonces para que puedan entrar en sorteo. Bueno. ¿Cómo se selecciona el ganador? Sencillamente se ponen los nombres. Se selecciona un ganador. Y se le da a sortear. ¿Listo? Entonces chicos son seis participantes. Recuerden que por cada participante. Son 200 pavos al premio total. Es decir. 6 por 2. 12. 1200 pavos. ¿Listo? Entonces el ganador va a poder escoger algo en la tienda. Por valor de 1200 pavos. No significa que sea una skin. Puede ser un baile. Puede ser dos bailes. Puede ser un pico y un baile. Puede ser lo que quiera. Escoge una skin de 800. Dos bailes de 200. Etcétera. ¿Vale? Dos bailes de los que están ahorita de TikTok. Que valen 1000. Y algo extra de 200. ¿Vale? Como él quiera. Pero por valor de 1200. Recuerden tener un agregado. Como es Medi. Colgamer YT. Igual que mi código creador. Si lo quieren utilizar. ¿Listo? Entonces chicos. Vamos a sortear el ganador. Mucha suerte a todos. Y obviamente. Gracias por participar. Recuerden que hoy se reinicia el sorteo. Y durante los que compren esta semana. Obviamente. Volverán a participar. El próximo sábado. ¿Listo? Entonces chicos. Nos vemos en el siguiente sorteito. Felicitaciones al señor Trias Fabián. Ya me contactaré con él. Así que. Mucha suerte al resto. Gracias por participar a todos estos. Y. Pues nada chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.